Lo que tiene de bueno mollo, que además de que se llama como el violero de divididos, es que te hace un resumen sobre la situación histórica de la evolución de la mirada, el enfoque de contexto que se toma para con respecto a psicoanálisis y criminalidad. Entonces abarca todas las teorías. Aparte tiene textos de Zaffaroni, de un montón de autores que hace citas para que tengas en cuenta lo jurídico y un montón de cuestiones. Al hacerte citas referidas a lo jurídico, directamente ya te está hablando de Totten y Tabú, de Freud, te está hablando de un montón de cosas. Por lo tanto, vos querías ver los dibujos que hago? Tranquilo. Si querés, sacamos eso y te sentás. Toda la vida. ¿No te querés sentar? Más tranquila. ¿Esto es? Sí, son laburos míos. Ese es Plefanov, el autor en el que estudió en una época lenina. Ahí está Lenín, joven. Sí. Que es un marxista ruso, es uno de los primeros marxistas rusos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Por casualidad, Manuel es de Quinto Grado, Editorial Santillana. De Santillana. ¿Cuál estás buscando? Series Movimiento, para Quinto Grado. Ya te digo. Sabés consecutivas, que los premios rechazan la oferta del gobierno. Y ya te digo.